La idea original surgió a mediados del año 2013. Me acerqué a mi familia con la propuesta y todo el mundo le pareció bien y arrancamos. Este cortometraje estaba engavetado por unos cuantos años y ahora haberlo ya concluido después de varios años en la producción, siendo un cortometraje, está supuesto a rodarse en unos cuantos días, pero realmente no había ningún compromiso de producción, sino más bien el entusiasmo familiar y la disponibilidad de todo el que trabajó. Cada vez que fijábamos un día, lo consultábamos, quién estaba disponible. Después podían pasar varios meses más y volvíamos y rodábamos otra escena. Muy agradecido a los artistas Lero y Víctor Maldo por su entrega total a este proyecto, escribiendo dos canciones originales basadas en el guión de la película. Cuando yo le propuse a Manuel ser el protagonista, se puso chivo, porque él tiene tantos años que había salido de la televisión y el baile, que se sentía un poco raro ya teniendo su vida en otras actividades aquí en Miami. Entonces, nada, fluimos y fluimos en la conversación hasta que logré sacarle el cine. En el primer día de rodaje yo me quedé sorprendido de la manera en la que Manuel absorbió el personaje y comenzó a desarrollarlo, a vivir ese ímpetu que muestra Alexis en su forma de ser y cómo él quiere las cosas. Tener a Dalisa en la producción fue un plus enorme, porque ella tiene mucha experiencia allá y no solo por su actuación, su personaje, sino también por todo lo que ella agregó en la producción profesionalmente. Quiero invitar a todos a que vean el cortometraje y disfruten de esta maravillosa experiencia. Dejen sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Gracias.